Para, para, para DJ, apáguenme las luces Pa' que las baby empiecen a perrear Con este ritmo que dicen Toma, 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 toma Dale, toma, 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 toma Llegó la hora de que te quiten la zanga Te quito la zanga, quito la zanga Panga, quito, panga, quito, panga, quito, panga, quito, panga Te quito la zanga, quito, panga, quito, panga, quito, panga, quito, panga, quito, panga Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, bájalo Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, uno Toma, 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 dale Toma, 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 toma Llegó la hora de que te quiten la panga Ya te quito la pangadito. Panga, quito, panga, quito, panga, quito, panga, quito, panga Panga, 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 panga DJ William, la máquina del remix W Music W Music